Buenos días. Ha estado criogenizada 50 días. En cumplimiento de las leyes estatales y federales, los candidatos de pruebas del centro de relajación prolongada de Aperture Science deben ser reanimados de forma periódica para una sesión obligatoria de ejercicio. Oirá un tono. Cuando lo oiga, mire hacia el techo. Bien. Oirá un tono. Cuando lo oiga, mire hacia el suelo. Bien. Ha completado la sección de gimnasia física de su sesión obligatoria de ejercicio. Enfrente de usted podrá ver un cuadro. Colóquese delante de él. Esto se llama arte. Oirá un tono. Cuando lo oiga, mire el arte. Debería sentirse estimulado mentalmente. Si sospecha que mirar el arte no le ha provisto del sustento mental necesario, medite acerca de esta música clásica. Bien. Ahora vuelvo a la cama. Buenos días. ¿Ha estado criogenizada? Nueve, 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 nueve. Está llamada de cortesía. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Los sujetos de prueba deben abandonar el centro de desacordia de inmediato. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Qué mala! ¡Qué buena pinta tienes! ¿Estás bien? No me respondas. Seguro que estás bien. Ya tendrás tiempo de recuperarte. No te apures. ¿Listos para evacuación de emergencia? ¡Calma! ¡Prepárate! Eso es lo que dicen. Todo va bien. No te muevas. Voy a sacarnos de aquí. Esto... Puede que quieras agarrarte a algo. Es solo un consejo. ¿Estás bien allá abajo? ¿Me oyes? ¿Hola? La mayoría de los sujetos de prueba sufren algún tipo de deterioro cognitivo tras unos meses criogenizados. Tú has estado bastante más tiempo y no se descarta el hecho de que puedas padecer un caso muy leve de daño cerebral agudo. No entres en pánico. Bueno, si entras en pánico, aférrate a eso, que es una reacción lógica cuando te dicen que padeces una lesión cerebral. ¿Entiendes lo que te digo? ¿Tiene algún sentido para ti? Simplemente di sí. Bien, lo que estás haciendo es saltar. Acabas, acabas de saltar. Pero no importa. Di casa, casa. Muy bien. ¿Sabes qué? Ya casi lo tienes. Espera. Mecanismos de seguridad del reactor averiados. Listos para fusión del núcleo del reactor. Bien, mira. No quería mencionarlo, pero estoy en un buen aprieto aquí. ¿Cómo va por ahí? ¿Aguantas aún? La corriente de reserva se ha agotado y, claro, el centro de relajación ya no despierta a los sujetos de prueba. Espera, es algo complicado. Y, por supuesto, nadie me dice nada. No, ¿por qué deberían hacerlo? ¿Por qué deberían informarme de las funciones vitales de los 10.000 sujetos de prueba de los que se supone que estoy a cargo? Es muy estrecho. ¿Lo ves? ¿Puede pasar? ¿Tengo bastante espacio? Solo tengo que pasarlo por aquí y... Solo tengo que concentrarte. ¿Y a quién crees que van a echar la culpa los jefes cuando vengan y se encuentren a 10.000 malditos vegetales? ¡Ah! ¡Le he dado! ¡Le he dado! Escucha, las cosas claras, ¿vale? Si alguien te pregunta, aunque nadie va a hacerlo, no te preocupes. Pero si alguien preguntase, por lo que a ti respecta, la última vez que miraste, todos parecían estar vivos, ¿de acuerdo? ¡No muertos! Bien, ya casi estamos. Al otro lado de ese muro hay un viejo trazado de pruebas. Hay una pieza de equipo allí que necesitaremos para salir. Creo que esto es un muelle de carga. ¡Prepárate! Buenas noticias. Eso no era un muelle de carga, así que ya hemos resuelto un misterio. Voy a pasar al poco técnico. ¡Aguanta! ¡Ya casi estás! Recuerda, buscas una pistola para hacer agujeros. No agujeros de bala, sino... ¡No importa! ¡Ya lo descubrirás! ¡En serio! ¡Agárrate esta vez! ¡Conseguido! Te seré sincero. No estás probablemente en condiciones de aceptar un desafío cognitivo cognitivo de este tipo, pero... al menos eres una buena saltadora. Tienes eso de tu parte. Mira, hazlo lo mejor que puedas. Nos encontraremos ahí delante. ¡Esa es la actitud! ¡Fuerte! Bienvenido de nuevo al centro de desarrollo de Aperture Science. Estamos experimentando dificultades técnicas debido a circunstancias potencialmente apocalípticas ajenas a nuestro control. No obstante, gracias a los protocolos de emergencia, las pruebas pueden continuar. Estos mensajes pregrabados le proporcionarán instrucciones y apoyo para que la ciencia no se vea obstaculizada aún en caso de colapso económico, social, ecológico o estructural. El portal para las pruebas de emergencia se abrirá en 3, 2, 1. Las pruebas con cubos y botones siguen siendo esenciales para la ciencia, aún en caso de emergencia. Si la emergencia le causaron pruebas con cubos o botones, no se preocupe. No es probable que vuelva a suceder. Acaba de cruzar una red emancipación de material de Aperture Science, que elimina casi todo el equipo de Aperture que la toca.